... Segunda hora de la mañana en ESN Radio y un día lluvioso, las lluvias se extienden, en Madrid lleva lloviendo toda la noche de manera débil, pero a partir de mediodía va a llover de manera más fuerte, o sea que no se quiten del paraguas, la gabardina, el chubasquero, la cosa que lleven encima, y si no llevan algo encima procuren llevar algo debajo porque también se puede mojar. Bueno, ¿dónde sigue lloviendo más? Pues como ayer, en Galicia y en toda la parte occidental de la península. ¿Dónde se va a extender hoy la lluvia? Pues igual que empezó ayer en Levante, hoy se extenderá Baleares, será más copioso en la parte norte, en Cataluña, hasta Castellón, para mojar bien y preparar la Navidad de Luis Herrero, que es fundamental que esté ahora... Es que hay que llenar los pantanos, hay que llenar los pantanos, si no ha llovido demasiado. Bien, y va a empezar a nevar ya, pues en todo el interior, prácticamente desde el sistema ibérico hasta Sierra Nevada, en todas partes, a partir de unos 1.400, 1.600 metros, en todos los pasos, en todos los puertos de montaña, entre hoy y mañana, pero ya hoy buena parte de España va a estar con problemas de circulación en las zonas altas, así que precaución. Las temperaturas parecidas, cuando llueve la cosa no cambia mucho, tenemos ahora 8 grados en Madrid, pero no pasaremos de 10, la máxima, pues como ayer, un gradito menos, 22 grados en las palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, y la mínima, 2 bajo cero, en las hermanas, hermanas, dignísimas hermanas, y en realidad, podríamos decir, las abuelas del pelotón del Pasmo, que son Soria y Teruel. O sea, cuando todo falla en España, cuando la economía se hunde, Rajoy no defiende a la nación, el Estado se tambalea, en Europa no podemos confiar, Trump ha nombrado a un amigo de la Unión Soviética, no de Rusia, de la Unión Soviética, para el secretario de Estado, y el Papa es el trailer del anticristo, es igual, Soria y Teruel, siguen ahí. Que la Gélida Lugo no aparece, Soria y Teruel, ahí están. Que este año Cuenca, por alguna razón, tengo que hablar con Félix Arrodán, a ver qué pasa en Cuenca, que no, no aparecen las mínimas. Teruel insobornable sigue dando las mínimas. Que esta vez, ya ni Vitoria, ni Ávila, ni Segovia, que nos tienen muy abandonados, no sé qué pasa ahí, han puesto calefacción central en Ávila, en las murallas, no lo sé, sale muy poco Ávila, es igual, y está Soria, Soria con un románico extraordinario. Que falla también Palencia. Ahí está en Soria y Teruel, dos bajo cero. Bien, vamos ya con las noticias del Banco Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Lo comentaba a las seis. Lo que está sucediendo con este gobierno, es que en el fondo yo creo que tiene unas ganas locas de elecciones generales. Y solo eso explica que estemos ante un postureo continuo. Recuerden que siempre hemos hablado de que los llamados nuevos partidos, alguno nuevo como ciudadanos tenía diez años, lo que era nuevo era que fuera de Cataluña, pues se presentara en las circunsticiones. En cuanto a Podemos es el viejo Partido Comunista, pero con todo el dinero de Irán, de Caracas, etcétera, y sobre todo el medio Partido Socialista que con Zapatero dejó la democracia, rompió con la transición y a través de la memoria histórica, que ya verán ustedes como colea, sobre todo en Aragón, es que nos ha mirado, no sé quién nos ha mirado, pero es alguien que no ha ido por la once. Y lo que sucede es que tenemos en esos nuevos partidos, que son muy viejos en realidad, a menos es antiguo, bueno, pues una situación de anquilosamiento, de parálisis. Podemos estar en esa guerra civil entre Pepito y Juanito, o mamá y papá, y que ganará papá, naturalmente, porque en el fondo mamá quiere a papá, y porque todos somos fraternales y tal, bueno, gentuza de lo peor, pero que al final se apañará, nunca se las han visto tan gordas. ¿Quién iba a pensar que estos mendrugos, en vez de estar sentados donde tenían que estar en una doquín, alguno pidiendo limosna, pues iban a estar sentándose, yo no he visto cosa igual, sentándose en el salón de los pasos perdidos en las cortes, en la moqueta. O sea, también pueden ir a buscar ahora, para celebrar la Navidad, alguna cuadra en alguna zona de las afueras de Madrid, y entonces instalar allí la sede de Podemos, que iría muy bien. Anda, que no hay candidatos para hacer de buey y de mula. Lo de Virgen María va a estar más difícil, lo de San José regular, pero bueno, el rejón ya lo tenemos de niño Jesús, total, va a morir en la cruz. Pero estos nuevos partidos, al final, pues se hacen como los demás. Cuando llegan a las cortes se enfrentan con un problema muy complicado, que es que hacer política y dirigir un país de 47 millones de habitantes, que a pesar de que está parado, pero parado, anquilosado, porque tenemos un gobierno que es tetrapléjico, bueno, pues es muy complicado de gestionar. Difícil en el Parlamento, es difícil en el gobierno, es difícil en Europa, es difícil en la escena internacional, es muy difícil en la economía, lo único fácil es subir impuestos, que es lo que hacen, y en eso están de acuerdo. Pero hay un problema de fondo, que es que cuando se rompe la idea común, la idea de una sociedad política, en este caso la idea de España, que tiene muchos siglos de vida, pues todo lo demás sirve de poco. Es decir, los nuevos aprenderían, se levantarían de la alfombra, se empezarían a ducharse, dejarían al bebé en casa, lo llevarían a la guardería, incluso alguno se ducharía. Bien, los de Ciudadanos vienen todos duchados, pero incluso se acordarían de cuando era un partido nacional en Cataluña, y no un partido catalán en Madrid, que por desgracia es en lo que se están convirtiendo. A lo mejor se acordarían, porque hay gente decente, y poco a poco, pues en fin, lo pensarían. Y en el PSOE, pues no sé, uno de estos siglos se aclararían o no. El PP es probable que Mariano no sea eterno, digo probable, no es seguro, porque es posible que el tráiler del anticristo sea el papa, pero el anticristo sea Mariano, vayan ustedes a saber, y es el fin de los tiempos, y vamos de aquí al Valle de Josafat y se acaba la cosa. Que yo creo que es lo que quiere Mariano, llevarnos ya con él hasta el final. Pero puede que no, puede que después de Mariano haya vida en el Partido Popular. Ahora, si se rompe España, lo que pasa en los partidos es un asunto secundario. Cuando se rompe la idea común, que pagamos impuestos todos, para todos, se acabó. Y eso es exactamente lo que está en juego. Ayer Mariano, con esa galvana, con esa pereza que le damos a Mariano, pero Mariano, pues claro, como está tan sobrado, como es tan chulo, como es una especie de maltratador político, pues cuando puede, abusa. Y cuando quiere quitarse de en medio, que es lo que se le da divinamente, porque para eso tiene la hiperactiva brujabería, brujabería, pues dice que el Constitucional ha pedido que se cumpla la ley. Pero ¿cómo que el Constitucional ha pedido? La ley tienes que ejecutarla tú. Vamos a ver, Mariano, tú eres presidente del gobierno, aunque no lo merezcas, pero lo eres. Lo eres, con 137 míseros escaños, pero lo eres, porque los otros son todavía más míseros que tú. Bien. La ley la tienes que aplicar tú. Se llama ejecutivo porque ejecuta la ley. ¿Desde cuándo no ejecutas la ley en Cataluña? Desde que llegaste al poder. Y entonces has puesto a la virreinita de Cataluña a hacer el payaso y el ridículo. Y ahora, en el Parlamento, han entendido que el diálogo es coleguear con los golpistas. Ya no me faltaba más que ver a Ana Pastor dándose el pico con Rufián. Claro, con razón no me defendía a mí cuando el otro utilizaba nada menos que las Cortes, la tribuna de las Cortes, que debía ser sagrada, para insultar a gente, a periodistas que le molestan. No, es que ayer ya Ana Pastor colegueando con Rufián. O sea, cabe mayor degradación ética, estética y política. Pues en esas están Soraya con Cocomocho, Ana Pastor con Rufián, Mariano con Coleta Borroca y así sucesivamente. Pero el problema sigue ahí. Por más que se den el pico, por más que cerdén, por mucho que se corrompan, el problema sigue ahí. Y mientras no hagan frente al problema, que es cómo frenar al separatismo catalán, todo lo demás es igual. Nos machacarán impuestos, jorobarán otra vez, que lo están haciendo ya, la recuperación económica, se dejará de crear empleo, volverán los sindicatos, y volverán las oscuras golondrinas de su balcón, los nidos a colgar. Pero aquella nación española, esa no volverá. Y si no hay nación, no hay Estado. Y si no hay Estado, adiós, clase política. Porque esta pandilla de imbéciles, creen que rompiéndolo todo despacio, luego no está roto, está absolutamente roto. Es más, si lo rompes muy despacio, luego es más difícil recomponerlo. Una cosa rota en mil añicos, es más difícil de recomponer, que una cosa partida por la mitad. Bueno, pero lo trágico es que el presidente hace como que alguien tiene que presidir, y mientras tanto se multiplican las iniciativas para no hacer nada. Naturalmente esto al final se paga. Cuando los... Se dice, hay un dicho clásico, cuando los... El mal triunfa en el mundo, porque los buenos no hacen nada. Y el único problema en España es que además ni siquiera sabemos si son buenos los buenos. Esto es lo que tardas en elegir el regalo de Navidad de tu padre. Mmm, calcetines con lunares verdes o con elefantitos, con lo friolero que es, no sé. ¡Uh, qué corbata tan mona! Y esto es lo que tardas en pagarlo. Hola, Apple Pay. Llega Apple Pay de la mano del Santander para que pagar sea así de fácil. Infórmate en tu oficina Santander o en bancosantander.es. Los grupos independentistas catalanes amenazan con abrir los colegios electorales y sacar las urnas a la calle una vez que el Tribunal Constitucional ha anulado el plan para el referéndum que el Parlamento catalán aprobó el 6 de octubre. La resolución llega en plena operación diálogo de Soraya San de Santa María con el ejecutivo de Puigdemont y en pleno enfrentamiento entre este y sus socios de la CUP tras la detención de cinco anticapitalistas por la quema de fotos del rey. Mariano Rajoy, durante su discurso en la cena de Navidad organizada por el PP de Madrid, hacía referencia a esta resolución. Y el Tribunal Constitucional ha hablado pidiendo que se cumpla la ley que es lo propio de una democracia avanzada como es la nuestra. Hemos mostrado nuestra voluntad de entendimiento pero lo que nadie puede esperar del Partido Popular ni de su presidente es que me salte la ley o que haga algo en contra de la unidad de España, de la soberanía nacional y de la igualdad de los españoles. Pero, ¿estás haciendo algo a favor? Si nadie puede decir que haga algo en contra. Bien, pero ¿estás haciendo algo a favor? Porque yo lo que veo es a los golpistas haciendo lo que les da la gana. Ya rompen las fotos del rey en tus narices y tú no haces nada. La banda de los Puyol presume de tener grabado al exministro del Interior en sus andanzas nocturnas de Barcelona. Presumen los juzgados. Y tú no haces nada. Es una situación verdaderamente pasmosa. Nadie puede pedirle al presidente no. Lo que le podemos pedir lo que tenemos la obligación de pedirle los pocos medios de comunicación que todavía vivimos independientes del alpiste sorálico es que gobierne. Si tampoco le decimos que lo haga bien es que al menos lo intente. O sea, no pedimos milagros. Pedimos que el presidente del gobierno sea presidente de un gobierno de España y que cuando se cumple la ley muy bien y cuando se incumple a los que le incumplen a la cárcel. Mira que sencillo. Tampoco es que pidamos gran cosa. Se levanta contra el Estado una parte del Estado. Rebelión, sedición fuera de los cargos fuera el dinero unos a la cárcel otros a esperar el juicio por supuesto todos sin nómina. Es mucho pedir. Llevan cuatro años así. Es demasiado pedir. Es demasiado pedir que en España solo se le dé dinero a los que traicionan a España. Es demasiado. Yo creo que no. Es más debería darle vergüenza a Mariano Rajoy y debería darle vergüenza a la vieja guardia del PP a hacer la política asquerosa que están haciendo. Si quieren ir a elecciones que vayan a elecciones ya pero que hagan el favor de tener un programa de gobierno porque ni con mayoría absoluta ni con mayoría mínima son capaces de hacer nada excepto coleguear con los enemigos de la nación y los que están rompiendo el Estado. Pero en fin naturalmente como no les hacen nada a los malos los malos están cada día más engallados. La Generalidad y la CUP acusan al gobierno de farsante por lo que consideran una falsa actitud conciliadora. Ninguno piensa renunciar a la celebración del referéndum aunque la reacción del Ejecutivo catalán se limitó a las declaraciones de su consejero de Justicia. Escuchamos a Ana Gabriel de la CUP y Frances Soms de la Antigua Convergencia. La operación diálogo ha acabado aquí. El Estado no va a dialogar entonces nosotros celebraremos el referéndum igualmente. De una forma u otra se votará y que van a mandar los tanques. Nos van a inhabilitar a todos. Hombre, por supuesto que os tienen que inhabilitar y meteros en la cárcel a todos. Hubiera un poco de sentido común. ¿Qué tanques? ¿Pero qué tanques? Pues si no valéis ni con medio mozo es suficiente para meteros a todos. Ahora venga para allá y en reata pero Kiku si eras el más tonto de la clase y por eso te metiste a político y si lo dices hostes que era el segundo más tonto será verdad. Bueno, a lo mejor era el tercero más tonto. Quiero enfadarme con la COPE que es Navidad. Incluso el cuarto pero la clase da que 40. Bueno, pero un momento este momento de ya en fin de indignidad verdaderamente repugnante o sea cuando Mariano Rajoy coleguea y hace esas gracias con Pablo Iglesias que está celebrando a los terroristas que fueron fusilados porque mataban policías en tiempos de Franco y luego llega Mariano y dice pues a lo mejor usted no es tan bueno y yo es posible que no sea tan malo jejeje pues a mí a mí es que no me hace ni puñetera gracia pero ya cuando Ana Pastor que ha estado aquí muchas veces deja que me insulte a mí el rufián que es la quinta esencia de todas las taras de la LOXE de todas las consecuencias de 40 años casi bueno desde el 80 36 de separatismo catalán y de odio a España y se pone a darse el pico en público con el tío que insulta que quema la bandera de España que se ciscan los españoles que quiere proclamar una república soviética no en Cataluña en Cataluña en medio de Aragón ya está el PSOE ayudando en Valencia y en las Baleares y se pone a darse el pico con él y hacerse gracias o sea esto es como un guacamayo ligando con un periquito o sea nunca se ha visto cosa igual bueno pues ayer lo tuvimos que ver pero que vergüenza doña Ana Pastor pero que vergüenza produce verla en este trance la presidenta del congreso fue una de las protagonistas de la entrega de premios que organizan los periodistas parlamentarios Ana Pastor aprovechó su intervención para dar las gracias a Gabriel Rufián por hacerla famosa en el extranjero este fue el primero en levantarse para aplaudir a la presidenta estos días de puente estaba en una ciudad fuera de España y iba oyendo hablar gente en la calle y de pronto escuchar oigo en español lo siguiente señor Rufián señor Rufián era un grupo de señores de Valencia que me reconocieron gracias Rufián por hacerme famosa fuera de España que risa y cuando queme la constitución la rompa que le va a dar un pirulí no tienen decoro no tienen decoro no tienen dignidad no tienen vergüenza dan asco o sea dan asco o sea ni un bebé al que le dan una chuche ay es que me han reconocido unos señores de Valencia uy Rufián que gracias Rufián y Rufián se levanta y aplaude con esa cara de marioneta que tiene parece un muñeco recién pintado bueno mientras tanto naturalmente en en Aragón el avance del separatismo catalán es imparable y quien es naturalmente su quinta columna además de Echeminga Dominga pues el propio partido socialista con este Lambán Bambeán o como se llame que es un apellido muy raro todavía no sé exactamente cuál es el origen sé que es aragonés pero ahí me falla una vocal y yo estas cosas las miro muy de cerca Echeminga Dominga ya sabemos que es argentino y el origen pues era vasco o navarro Echeminga tiene esa pinta pero Lambán o Lambián este bueno pues que quiere ser catalán que quiere empezar a exhumar fosas de la guerra civil pues te vas a enterar te vas a enterar paisanico cuando veas las bombas del Pilar tú no has visto las bombas del Pilar que esas no explotaron pero otras explotaron hombre pues la aviación roja que no es republicana porque mandaban los comunistas bombardeando la ciudad de Zaragoza que era nacional ah que no lo sabes que no lo sabes bueno pues sucedió pero ellos a lo suyo el gobierno de Aragón prepara una ley de memoria histórica que contempla exhumaciones censo de víctimas fosas o bancos de ADN para identificar a los muertos y a los niños robados el socialista Javier Lambán ha anunciado que la llamada ley de memoria democrática estará lista para el próximo año la norma contempla que los niños aragoneses estudien la guerra civil en la ESO y bachillerato haciendo especial hincapié en la represión del franquismo bueno lo primero habrá que ver eso es fundamental todas las represiones pero ya los niños o sea como los de Cambrils ¿qué pasa? que no eran aragoneses los franquistas o sea Zaragoza fue nacional desde el principio de la guerra y fue cercada y bombardeada y no la pudieron tomar pero ni los anarquistas ni los socialistas ni los comunistas y mi abuelo Lambán mi abuelo estuvo de topo que era republicano y estuvo de topo en Zaragoza padeciendo los unos y los otros ¿tú crees que mi abuelo yo que sí que sé quién es mi padre y mi abuelo y no me avergüenzo de mi familia ¿tú crees que a mis abuelos incluso a los tuyos que seguro que eran más decentes que tú les gustaría que educaran a sus bisnietos en el odio? porque eso es la historia educarlos en el odio y vas a contar para cuellos o pilla muy lejos pero en fin y esto es esto es la PSOE así vamos línea directa hogar que tal como está la cosa bueno y si te digo que puedes asegurar tu hogar por 129 euros al año Jope es que este precio es inigualable la verdad 129 euros al año llama ya al 902 123 536 902 123 536 línea directa una compañía Banquinter vamos a ver cómo está el tráfico en este día de llovizna tirando a lluvia y luego a tormenta sí porque no hay niebla en Madrid pero hay lluvia y eso está provocando ya los primeros colapsos sobre todo de las entradas y salidas de la capital en el nudo de mano Teras Paso Delicias M30 Avenida Pablo Iglesias Calle de San Bernardo Calle de Toledo y Paseo de Pontones vamos cómo se circula por el resto del país de GDT Javier Fernández de Heredia buenos días buenos días tenemos problemas seguimos en la mañana en el radio con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández recordarán ustedes porque pasó hace muy poco que Mariano fue investido gracias al apoyo de Ciudadanos bien qué pasó que inmediatamente después Mariano traicionó a Ciudadanos con el PSOE de manera que el acuerdo de Ciudadanos con el PP que había arrastrado a un canario a una canaria ahora más y que bueno pues podía medio arrastrar a alguien la abstención del PSOE y tal pues ahora se ha convertido en un cortocircuito porque como Mariano prefirió pactar con el PSOE entre otras cosas para no tocar a los jueces es decir para cargarse el plan de verdad de regeneración democrática que ahora por orden de Soraya Star Cebrián hoy pues dice que es que han conseguido Ciudadanos ha conseguido 400 millones de euros para no sé qué ayudas dependientes para los que no llegan o los jóvenes o tal y cual la clave del programa es la independencia del poder judicial y mientras haya un acuerdo PP PSOE eso jamás se logrará y mientras no se logre eso todo lo demás sobra todo lo demás es al piste para el canario y subida de impuestos pero el problema es que esa relación que se basaba en la confianza que tenían los de Ciudadanos en Fátima Báñez y aquí hemos visto a Miguel Gutiérrez diciendo que se quedaron admirados de cómo se sabía todo Fátima Báñez no tenían ni buena ni mala idea ninguna por una mujer más bien gris en su discurrir político bueno pues de pronto se ha trocado en desconfianza pero ¿por qué? pues hombre porque Mariano en cuanto ha podido como ya se ha visto en las dos sesiones de investidura ha traicionado a Ciudadanos porque Mariano el que le gusta Mariano es Pablo Iglesias y al que odia esa Rivera porque piensa que le quita votos que son suyos de nacimiento porque Don Mariano es el varón de Mariano y el varón de Mariano tiene 10 millones de votos desde que nació ¿por qué? porque él lo vale es decir porque los hizo andar bien ¿y qué pasa con Ciudadanos? pues que están ya ahora con la mosca detrás de la oreja y ayer todos fueron acusaciones de que Fátima nos ha traicionado Fátima ay es que los de Ciudadanos me traicionan pero hombre si es que luego verán a las 8 les ponemos el corte en el que se le escapa a Mariano lo que les acabo de decir que yo cuando lo oí ayer digo este tío quiere ir a elecciones ya que recordarán y esta vez no me juego más jamones que les dije cuanto antes es tirar elecciones cuanto antes está eso hecho polvo Ciudadanos despistado es el momento de flap 10 escañitos más no cambia nada seguiremos igual patas arriba pero él está más tranquilo y tiene un añito más y vuelve a ser presidente que es lo que le gusta lo demás le da igual bueno pues ayer estalla el único asunto sobre el que podía haber un acuerdo que es cambiar el sistema de pensiones y todos los acuerdos en materia social que estaban ya prácticamente enhebrados entre el PP y Ciudadanos y que tenían lógica porque Fátima Báñez se lo sabe bueno pues ayer ayer sale el PP bueno el PP además ha puesto a Maillo la única tarea de Maillo es decir que él no es del PP mejor dicho que nadie es del PP o sea Aznar no es del PP el que es del PP es Maillo ¿y quién es Maillo? dirán ustedes pues nadie Maillo es Nadillo nadie pero Maillo es ahora el que da los carnes del PP naturalmente eso solo puede acabar muy mal el Partido Popular acusa a Ciudadanos de engañar a la ministra de Empleo Fátima Báñez los populares aseguran que los de Rivera se habían comprometido a apoyar al gobierno en la votación que pidió derogar la reforma laboral y que finalmente se abstuvieron mientras el PSOE insiste en retirar también la llamada ley Mordaza en el Congreso Mariano Rajoy dijo que no está dispuesto a aceptarlo escuchamos a Antonio Hernando del PSOE y al presidente Rajoy nosotros dijimos que cuando cambiasen las mayorías derogaríamos todas aquellas leyes que ustedes aprobaron en solitario tiene de aquí hasta que empecemos a tramitar esta ley creo que derogar todas las normas que se han aprobado a lo largo de una legislatura muchas de las cuales se han producido efectos positivos no es la mejor manera de construir ni de hacer una aportación al interés general de todos que están sobreactuando y alejándose de la moderación ¿y usted qué está haciendo don Mariano? usted está sobreactuando en la cobardía ante Cataluña preparando las elecciones para el para el hachazo pero usted se cree que toda España es tonta es verdad que el PP pues se ha convertido en una especie de rebañito de esclavos pero toda España no es tonta los que votábamos al PP cuando era el PP nos acordamos de lo que era el PP y desde luego el PP bajaba los impuestos no los subía continuamente y por supuesto defendía o hacía como que defendía España frente al separatismo no estaba colegueando todo el día en fin pero la verdad es que prácticamente todo lo que había hecho medianamente había enhebrado había empezado a hacer el PP el propio PP se lo ha cargado no sé por qué insiste la oposición en que se demuestre por ejemplo que las leyes educativas pues ya no que no hay ley que la LOMCE famosa el primero que se la quiere cargar es Méndez de Vigo o de Frankfurt o de Lanchoa El Congreso pide al gobierno que regule los deberes en la nueva ley educativa la propuesta del PSOE ha contado con el respaldo de Podemos y Ciudadanos la mayoría de diputados opta por opinar desde su propia experiencia escuchamos a Carlos Floriano del PP Luz Martínez ese hijo del PSOE Toni Canto de Ciudadanos y López Duralde de Podemos dos niñas 14 y 11 pues hacen deberes sí, sí, sí todos los días hacen un poquito de deberes no sé yo creo que sobre una hora 45 minutos a una hora a mí me parece que está bien en muchas ocasiones no se entiende muy bien cuál es el objetivo y la finalidad de este tipo de tareas que suponen una carga 14 y 10 y yo los fines de semana que estoy con ellos o entre semana cuando estoy con ellos yo casi paso al día una horita lo hago con los dos a la vez bueno, mis hijos ya han hecho han hecho muchos deberes que lo que tienen que hacer es utilizar el tiempo libre para aprender de otra manera que es aprender jugando aprender hablando socializando y no tantos deberes socializando y tumbándoos en las alfombras tus hijos en vez de hacer como vosotros en el congreso os tumbáis en el suelo tus hijos en vez de irse a la cama se tumban en la cocina Uralde y luego se rebozan como croquetas se rebozan y se echan harina y tal jugando y luego se duchan con chocolate a los niños les encanta en guarrerías todas vamos niños vamos a jugar al 15M venga yo soy la rata yo soy el méndigo pero vamos a ver qué puñetera obligación tienen los políticos de hacer el ridículo ninguna o sea esto que reality los leones yo soy papá qué soy de deberes que esa Toni cantó Toni mucho te aprecio pero con una hora a la semana tus niños suspenderán pero además a vosotros qué os importan los deberes los deberes es un asunto los profesores pero qué es eso de los pero qué en fin qué tripa se os ha roto payasos no tenéis ni idea de educación no sabéis lo que son los deberes no hay autoridad no se aprende ya ni español en las escuelas y vais a hablar vosotros de deberes pero qué deberes no tenéis más que deudas en fin vamos ahora con el el bebé probeta del comunismo español que es Iñigo Arrejón yo ya no sé si maldecirlo compadecerlo o adoptarlo como es navidad no sé lo mismo lo compadezco y monto un portal de Belén Rojo con la descansa haciendo de lo que ustedes saben el que ustedes saben haciendo de buey el problema es que para Mula tengo tantos candidatos que es que no sé todavía voy a hacer un casting reality Mula Belén Podemita bueno el caso es que al bebé Rejón el Regín más bien pues no sé muy bien no sé muy bien el bebé Regín ha cumplido esto es tremendo la edad de nuestro señor Jesucristo el Regín mal te veo Iñigo Arrejón celebra sus 33 años presentando en Twitter una plataforma interna dentro de Podemos llamada Recuperar la ilusión la presentación se ha realizado mediante un vídeo en la que aparecen destacados cargos de Podemos como Rita Maestre Tania Sánchez el juez Juan Pedro Illañez o Clara Serra estamos de acuerdo que la comisión de garantías debe ser neutral independiente y eficaz discutamos como estamos de acuerdo en que Pablo es nuestro secretario general la discusión no es sobre eso es sobre qué rumbo debe asumir Podemos con todos y con todas no encerremos la discusión en los nombres abramos el debate a los proyectos parece el anuncio proverista de las primeras elecciones le falta el tachín tachín tachatatachín pues chicos está mejor Clara Serra a caballo que diciendo estas tontadas pero si es que además no son tan tontos es que un político delante de una cámara de televisión cuando quiere hacer un anuncio lo que hace es una mamarrachada una payasada seamos buenos y buenas seamos y seamas pues yo yo lo siento Íñigo pero viene en la historia el bebé santo bebé el niño Jesús el niño por excelencia al llegar a los 33 traicionados por los suyos por los judíos y además a ti ya no te llega ni la salvación eterna o sea nada tú no vas a estar la hecha del padre el padre que te mente en la cárcel en fin mientras tanto Carmena pues estropeando lo que funcionaba que iba bien Madrid pues aquí está Podemos para cargárselo Manuela Carmena vuelve a defender los cortes de tráfico en la Gran Vía y niega que perjudique al comercio asegura que la prueba es la cantidad de bolsas que llevan los ciudadanos en todos los sitios de Madrid donde se ha peatonalizado el incremento del comercio ha sido espectacular además es que es lógico no hay nada más que mirar las fotografías de la Gran Vía estos días y ver la cantidad de bolsas que portaban las personas que paseaban yo creo que necesita asistencia profesional o sea las reservas de los hoteles han bajado un 20% esa es la prueba la calle está vacía porque no deja circular los comerciantes se quejan que han perdido entre el 10 y el 20% de compras ya pero ella dice que ha visto bolsas o sea que pasando en el coche oficial de pronto ha visto un señor que lleva tres bolsas y y a partir de ahí colige que columbra a vista en el horizonte dice uy aquí hay mucho consumo es como me lo cargo pero como un cencerro en fin vamos con la prensa económica con la caixa es la mañana es radio caixa bank patrocina este espacio como andar de bolsas bien no bien bien además yo cuando no puedo ponerlas en el coche las tengo que llevar en la mano es uno de los problemas claro te das cuenta Vicente a pitarte si es que esta es la juventud que viene pegando y no tiene donde aparcar viene pegando pero no aparcando claro claro la gente acarrea las bolsas hasta el parking hasta dentro un kilómetro o lo que sea claro eso es lo que ha visto la pobre que no lo ha visto le habrán pasado una película si bueno en las fotos bueno a ver que tenemos hoy en la prensa económica bueno pues tenemos en libre mercado tres millones de razones para mantener la reforma laboral no me digas no me digas que hemos hecho una de esas chorizos que solo yo creí que eso solo lo hacía el español que empiezan hoy y acaban pasado mañana y sigue el artículo que es una cosa como internero aguanta todo no bueno te voy a ser sincero el artículo se alarga en el espacio pero porque hay mucha gráfica que explica pero cuánto se alarga o sea lo puedo terminar hoy el artículo ah vale bien no no además se han moderado porque es un artículo a dos manos Domingo Soriano y Manuel Llamas en el que sí pero ninguno de ellos tiende a la brevedad ninguno es graciano y además como son muy minuciosos y les gusta como son de ciencias los números el detalle yo voy a hacer un pacto con Pedro J esta navidad es decir ningún artículo excederá ni en el español ni en libertad digital de tres folios más mucho pedir los antiguos tres folios este se va a cuatro pero por la foto de la portada bien pues a partir del año que viene si Pedro J firma el pacto de pres Litovsk tres tres porque el ser humano no aguanta cuatro o sea pero vamos bien lo que sí que te digo es que no ponen el nombre de esos tres millones de personas que son los tres millones de empleos que se hubiera ahorrado de parados que se hubiera ahorrado el mercado laboral español en caso de que la reforma se hubiera tomado en 2008 y no en 2012 es un un artículo con un análisis minucioso del por qué lo que hay que hacer es mantener y profundizar esa reforma laboral que es lo que nos han dicho también las autoridades europeas que aquí somos europeos para lo que queremos pero no para lo que no queremos para subir impuestos queremos igualarnos a Europa pero para hacer la reforma no bueno y Yellen por fin que tiene una pinta astrosa es como un travesti anciano es una cosa penosa lo de esa mujer le lleva dos años encerrada en un despacho diciendo subo o no subo subo o no subo porque ayer la vi y tiene una pinta lamentable bueno pero ha subido los tipos y ha dicho que durante el año parece mar y ver cuando se finge la abuela de Calígula es una cosa horrorosa fíjate cómo estarán las cosas que suben los tipos y siguen entre el 0,5 y el 0,75 sí dice por eso ha dicho que los va a subir mal porque claro esto es una broma tremendo en fin vamos a ver tú crees que es normal que digamos que es que Madrid juega hoy a las 11 y media de la mañana no no es el horario habitual la última vez que nos fuimos por aquellos lugares en Corea lo que hicieron fue robarnos el mundial sí que por cierto tenemos una selección para ganar el mundial Gandulf Gandulf se llamaba aquel arbitrucho asqueroso que lo hemos sabido cómo lo habían comprado los coreanos con un reloj tan barato además un reloj no, no había un millón de dólares además un reloj que lo cuente a expitarte Juan es optimista Ana y Marcos siguen siendo optimistas Lucía está siendo optimista porque ser optimista es tener todo lo necesario para prepararse el futuro y en CaixaBank cuentas con expertos que te ayudarán a planificar tu jubilación para que tú también seas optimista CaixaBank Futuro expertos en ahorro para tu futuro es la mañana es radio ¿cómo le explicas a un guiri que estás más feliz que unas castañuelas? ¿as happy as a castañuelas? hay cosas que solo entendemos aquí como los días happy del Made in Spain hasta el 22 de diciembre tu Citroën C-Elysée por 9.900 euros Citroën financiando con PSA Financial Services condiciones en Citroën.es Toshiba calefacción y aire acondicionado todo en uno es más seguro más limpio y mucho más cómodo tengo calor en invierno frío en verano y agua caliente todo el año gasto menos con la bomba de calor me sale mucho más económico disfruta en tu hogar de la aerotermia de Toshiba la aerotermia es la bomba si quedarte sin batería en el móvil te parece dramático imagina quedarte sin batería en el coche en pleno invierno ven ya al servicio posventa Peugeot y te realizamos el control de batería gratuito y si necesitas cambiarla te regalamos 10 euros en combustible solo hasta el 30 de diciembre servicio posventa Peugeot keep the motion consulta condiciones en Peugeot.es no te pases la vida en blanco manchala con sentimiento llena tu copa de recuerdos sensaciones y experiencias esta navidad mancha tu vida con vino de la denominación de origen La Mancha lamanchawines.com Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural Europa invierte en zonas rurales estás escuchando es radio patatas fritas pero no tienes el colesterol alto me has pillado el excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre Divecol Forte de venta en herbolarios para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es En The Cop somos 75.000 familias de agricultores y ganaderos que elaboramos nuestros propios productos aceite aceitunas vinos leche de cabra y derivados productos cárnicos al ser productores controlamos todo el proceso de elaboración desde el campo hasta el envasado final de nuestros productos en The Cop apostamos por ofrecerte solo lo que nosotros producimos y controlamos desde el origen cuando confías en alguno de nuestros productos estás reforzando nuestro compromiso con las miles de familias que formamos la cooperativa The Cop y apostando por una producción sostenible The Cop uniendo agricultores con consumidores El insomnio afecta a más del 70% de la población El estrés y la ansiedad son causa de los problemas que afectan al sueño Dormax Silencio con jengibre nos ayuda a respirar mejor a no roncar descansar sin despertarnos y a disfrutar durmiendo las horas necesarias Dormax Silencio para dormir y dejar dormir de Laboratorio Sacta Pharma Hablemos del jamón ¿Tienes una fiesta o un evento en casa? Cuenta con nosotros Los productos ibéricos gustan a todo el mundo y son muy fáciles de consumir Entra en nuestra web en el apartado Meriendas o llámanos por teléfono Indícanos el número de comensales y te enviamos a casa jamón y embutidos de pellota queso, vino listos para consumir y a un precio muy interesante Tujamondirecto.com Jamones y embutidos de pellota de guijuelo a su casa Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 9841028 Caravan Fragancias 1, 2 y 3 1 Acérquete a tu super o hiper 2 50 fragancias para ella y para él 3 Pilla la tuya en bote grande por menos de 10 euros Caravan Fragancias La revolución del perfume es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos Cuéntalo tú Vicente que me da la risa Buenos días Federico menos de 4 horas ya para que juegue el Real Madrid son las 8 menos 9 pero juegan en Yokohama en esa pedanía que hay a las afueras de Tokio menos mal que no juegan en Nagasaki Sí, pero es la segunda ciudad con más población mucho interés por el fútbol y por este Real Madrid que juega como te digo menos de 4 horas en las semifinales el Mundial de Clubes Oye, que ayer ayer hubo una sorpresa Sí, pero te iba a contar que sabes contra quién juega el Madrid ¿no? Contra tus amigos el América Las Águilas los que plagiaron el himno ¡Ah, hombre! El del arrebato el bisarrebato Sí, sí, sí lo tenemos A ver, a ver Es el bueno Este sevillano es falso Este es el bueno ¡Ay, muy bien! Yo casi me hago sevillista cuando veo este himno Este no Este no Este es falso Bueno, pues juegan No puedo hacerme sevillista porque si no Carlos Herrera que es del Betis el rayo verde me echan la mamá con carro rosa y como llega la Navidad tenemos que hacer las patas Bueno, pues juegan contra el América juegan a las once y media no va a estar Sergio Ramos eso da Pepe Ayer, como tú bien decías la sorpresa y es que el equipo japonés el Kasima venció al Atlético Nacional que era el gran favorito para disputarle la final al Real Madrid Y decían que la final que podía sorprender al Madrid era el Atlético Nacional Sí, así que Bueno, ayer desde luego el Kasima sorprendió mucho porque Bueno, lo metió 3-0 3-0, ¿eh? Fue un auténtico partidazo Qué velocidad de los jugadores nipones que ya te digo yo que la ilusión de ellos va a ser enfrentarse al Real Madrid si el Madrid es capaz de vencer hoy a la América que no es tan fácil No, no, no Un buen amigo nuestro mexicano me contaba el otro día que este América es bastante más duro que el Cruz Azul al que se enfrentó en Marrakech hace unos años el Real Madrid también es que aquello era el equipo cementero estaba el equipo de Paco Gémez por cierto, ¿eh? Sí Bueno, a día de hoy a esta hora a esta hora porque tal y como es Paco Gémez a lo mejor ya no es hay que ser precisos a esta hora a esta hora es decir, a las 7.53 vamos a Movistar y tal vez a la vuelta Paco Gémez ya no esté Exacto y en Libertad van a poder seguir en Libertad Digital van a poder seguir el partido porque es una hora mala para estar viendo la tele pero el que quiera conectarse a internet lo va a poder seguir Y tenéis a Willy ahí diciendo madre del amor hermoso la que ha fallado Benzema Así será, así será Sí, señor Antes era igual Bueno, ¿qué tenemos en Movistar? Pues en Movistar Deportes 1 tenemos Deportes pero a una hora decente que es a las 5 de la tarde que es cuando el Unitskazan se enfrenta contra el Vasconi al equipo de Vitoria que podrá cambiar la suerte que tuvo con el CSK en la Euroliga y a las 6 el conjunto turco Daru Safakadogus se mide contra el Real Madrid Daru Safakadogus Mira, bien, bien o sea que son los turcos contra los nuestros Sobre todo cuidado al Madrid que juega en Estambul que no está la cosa allí como para No, en general en Estambul nunca ha estado ya en tiempos de Cervantes la cosa estaba regular hubo que ganar en el Depanto porque se nos comían vivos o sea que cuidado En fin vamos rápidamente a las noticias de cercanía atención si ustedes ven a una abuelita haciéndole fotos con una bolsa tírenle la bolsa a la abuelita porque encima se burla con las fotos o sea, encima hay que ir buscando el parking encima la abuelita dice ¿ves? ¿cómo funciona? me recuerda que yo que decía Errejón porque hay colas en Venezuela porque gracias a la revolución la gente tiene tanto dinero que va a comprar mucho y hace colas por eso por eso hay colas porque claro la gente tiene mucho dinero para comprar este es Errejín que al cumplir los 33 a ver al padre es es radio cío cío cío